Loco 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 ¡Eh! ¡Esa canción es de mi novia! O sea, no novia Amiga Shakira y yo solo somos amigos No hay nada entre... Ya hemos visto la foto en los periódicos Vamos, vamos, vamos Cartilla, La Mancha, un gran lugar Y no podéis rechitar, cuidado amigo En el mundo no podréis encontrar Un sitio mejor pa' que uno viva Estoy tranquilo, esto mononquilo Es fuente al bello al paraíso perdido Si alguien dice que no Ese me ofende a mi y también a su población Pues mi pueblo No se toca Toca, toca, toca Que paciencia tengo poca Poca, poca, poca Si no callas de una vela Poca, boca, poca Se me vuelve la cabeza Loca, loca, loca Uno come allí Como un señor Y te tratan siempre bien Y te dan amor Y te dan amor Loca, loca, loca Loca, toca, poca Mi pueblo no se toca Loca, toca, boca Mi pueblo no se toca Toca, mi pueblo no se toca Castilla-La Mancha es un gran lugar Y no podéis rechizar Cuidado amigos, pues en el mundo no podréis encontrar Un sitio mejor pa' que uno viva Estoy tranquilo, estoy molonquilo Es Fuente Albella, el paraíso perdío Si alguien dice que no Ese me ofende a mí y también a su población Pues mi pueblo no se toca Toca, toca, toca Que paciencia tengo poca Poca, poca, poca Si no callas de una vez la Poca, poca, poca Se me vuelve la cabeza Loca, loca, loca Uno come allí Como un señor Y te tratan siempre bien Te dan amor Si pudiera el cor Fuente Albella, al mundial A la otra selección Le van a dar Pues mi pueblo no se toca Toca, toca, toca Que paciencia tengo poca Poca, poca, poca Si no callas de una vez la Poca, boca, boca Se me vuelve la cabeza Loca, loca, loca Toca Toca Mi pueblo no se toca No se toca